¿Qué onda gente? ¿Cómo están? En el día de hoy compilé todas las reacciones que hice de los capítulos de Skibed y Toilet Desde el primero que empecé viendo hasta el último ¡Chao, chao! El número 46 ¡Opa! ¡Ojo! ¡Qué buenas explosiones! Amigos, cierto que tiene que escapar del TV Man El Speaker Man, ok ¿Van a pelear de nuevo o me muero? ¡No! ¿Qué es eso? ¡Es de nuevo! ¡What the fuck! ¡Oh, oh, oh! ¡No, no, no, no! ¡Dale, dale, dale! ¡Métale! ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué carajos? ¿Qué? Pero no entendí nada Amigo, el TV Man está imparable Cuando lo ponemos en reversa podemos escuchar lo que dice el TV Man Disgusted Disgusted, dice Disgusted significa asqueado O sea, el TV Man estaba asqueado de matar a ese Skibed y Toilet Capítulo número 47 y 48 Para mí, este es de los más épicos que hay No, el jefe ¡Oh, el jefe contra el TV Man! No le hace nada ¡Chan, chan! ¿Le está haciendo daño? ¿Opa? No Pero el TV Man dónde está ¡No! ¿Qué opinas? Le rompió los parlantes Pero dónde está el TV Man que se haga bueno y ayude ¡No! ¡Le está destruyendo todo! ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Sí! ¡No! 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 ¡Ay! ¡Iban! ¡El TV Man, qué haces! ¡No! ¡No! ¡No de nada! ¡Está recién! ¡No! ¡No me la conté! ¡No! 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 ¡No me la conté! Se escapó antes, por suerte ¡Se escapa! ¡Pero hay algo! ¡No! ¡Hay algo muy importante ahora! ¡No! ¡Un ser humano! Parece ser el creador Este es el creador de todo Este es el creador de los Skibed y Toilet En reversa dice lo siguiente Creo que es una trampa Es una trampa Sí Ya están de nuevo en la ciudad, si te diste cuenta Sí La ciudad está toda destruida Los dos son Skibed y Toilets no tan potentes Estos son... ¡Otro agente! ¡No sabía! Ok ¡Se acoló el paráxido! ¡No! Es cortito ¡No! ¡Y eso! ¡No! ¡Y ese quién es! ¡No! ¡No lo puedo creer! ¡No! Skibed y Toilet número 49 Ok Ok Fijate En este capítulo pasan cosas muy interesantes Es un capítulo importante ¿Quién es ese? ¿Quién es ese? Este es el jefe Toilet Muy bien Quería ver si estabas aprendiendo Ya aprendí Mirá eso, mirá eso Está cortado a la mitad Cortado a la mitad ¿Por qué? ¿Te acordás que en el capítulo anterior Había una sierra? ¡No! ¿Es la sierra que nos cortó a la mitad? Sí ¡Uy! Fijate bien esto Hay un par de datos interesantes Mirá ¿Qué es esto? Tiene una cámara Tiene una cámara, ¿ves? ¡Oh! ¡Qué man! ¡The TV Woman! Mirá lo que hace ¡No! ¡Chau! ¡Lo prendió fuego! Y ahora La batalla Entre la TV Woman Y el que corta Mirá esta ¿Te estás impresionando? No entiendo nada ¿Qué hizo? Tiene demasiado poder ¿Qué hizo? Es un parásito Sí ¡No! ¡Se autodestruyó! Lo hizo asustarse La TV como si nada Mira, mira, mira Las manos ahí No están en los bolsillos Pero ahí atrás No se movió Y ahí Y ahí vienen más Miráte esto ¿Qué hizo? Te agarro ¿Te teletransportó? A la base ¡Gol! ¡Te transporte de vuelta! Y se va Están uno bailando de la nada ¿Qué carajo? Y ahora mirá esto ¿Pes eso? Son tres cámaras Son tres cámaras ¿Te acordás del Titán Cámara? Sí, uno de los primeros que vimos ¡Oh! ¡No! ¡Se vieron! En Kivi Toilet Capítulo número 50 ¿Qué pasó en el anterior? ¿Te acordás? En el anterior apareció la TV Woman ¿Y ahora? ¿Te acordás del final? El final, sí Con el Titán Cameraman Ok Ese es uno que prende fuego Ese es uno Están tan potentes ¿Dónde crees que están? Yo te explico Están en la base Están en la base de los Cameraman Exacto Y los vinieron a atacar Tipo, están ahí A nada de entrar Este se la está revancando Se la revancan contra todos Y mirá lo que pasa ¡No! ¡Está mal, me quedé a ver Tienes tres cabezas ¡Chau! ¡Mirá lo que está mejorado! ¡Qué demasiado poder! ¡No! ¡Plumba! Está muy bien Miráte este poder Miráte este poder No le hace nada ¡Mirá! No tiene sentido Miráte esto ¿Lo absorbe? Lo absorbió Tiene como un imán En la mano Exactamente Miráte ahora La mejor parte de todas ¡Vamos! ¿Sabías que solo salió Cinco veces en el esquí Vitorio Estás a su quinta Apareció Pero debe ser Súper épico Va a ser muy épico En un futuro Él sale Cada diez capítulos ¡Vamos! Todos así Porque lo aman Así en los comentarios ¿Ves? Acá es este El del 49 Pero yo no veo nada Pero yo tampoco lo veo Pero supuestamente es ese Pero no sé Para mí Medio Medio que no es Y acá podemos ver algo Que me llamó la atención La verdad No sé por qué Podemos ver que todos esos No están haciendo así ¿Serán traidores? Tipo no sé Es raro que no estén haciendo así Para mí que son traidores Para mí que son traidores Vamos a ver el capítulo Número 51 Con Chatter Nosotros ya lo vimos por separado Pero ahora lo vamos a ver juntos A veces el camera va un pop Este Yo lo vi Está God Este está God Pero Seguramente no viste un par de cosas ¿Cómo que? ¡Plum! ¡Bartillazo! ¡Plum! ¡Mirá! ¡Re poder! Yo creo que van a volver a usar este pop No lo puedo hacer solamente Imaginate un pop Pero del titán te ve man Creo que esta es la mejor parte Puede ser La mejor parte es cuando aparece el chiquito El chiquito es God No, no es chiquito Es normal Estos son titanes Ojo Duxon Acá Esa es la mejor Amigo Este es el arriba Anca Papá Así en los comentarios Y viene la guerra ¡A pelear! ¡Venga todos! Esta parte es muy épica amigo Escribe el Toilet Número 52 Nosotros ya lo vemos por separado Pero no lo vamos a ver juntos A ver si encontramos algo raro Extraño Diferente Esta parte me parece épica Es el mejor de todos Me parece muy bien hecha amigo Está muy bien animada Me encanta Ok Ahora vos tirabas cualquiera No sé que dijiste en tu reacción ¿Qué? Como que Venían No sé Que tenían Los refuerzos ¿Qué refuerzos? ¿Y sí? ¿Refuerzos para qué? Mirá que tienen armas Es verdad Nunca tenían armas ¿Ves que tienen armas? Estos son como nuevos Que tienen armas Por eso sale una cameraman Que tiene un arma Pero mirá como apunta con la mirada Pero vos decías que ¿Quién es ese? Es obvio que era una cameraman Pero es re rara No es rara Sí Es fachera Mirá ahora Cuando activa el poder Activa el poder Nos mira a todos Reconoce Tuxon 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 Y los elimina Y ahora cambia ¿Cómo queda? A modo guerra Esperá Esperá Si observás bien Salen como unas maritos Fijate bien Es como que son unas cositas así Que hacen ¿No? Mirá 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 de nuevo Ahí sí las viste Me estás trolleando Gente Me estás trolleando No sé nada Sí, mirá Mirá ahí ¿Ves? Son flechas De hierro Te acabo de trollear ¡Mirá! Cualquiera Así en los comentarios Vamos a ver el capítulo número 53 De Squid y Toil A ver qué nos encontramos Ok, tenemos al titán Cameraman ahí Disparando Parece que Se está viniendo la guerra La mortal La potente Ahí está el Personaje principal Que siempre vemos Con los destapacaños No, y eso Oh, tiene el jetpack Lo vemos en el anterior ¡Metele! 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 ¿Qué se hizo que se... Se escapó Vengan, vengan, vengan ¿Qué, qué, qué, qué? ¡Sí! ¡Tremendo! ¿Eso será para... Sacarle el parásito Al... Al titán Cameraman? Seguro, ¿no? Digo, al titán Especerman Me perdí Sí, tiene que ser Al fin le van a sacar El parásito, amigo Vamos a ver el capítulo Número 54 De Squid y Toil Que acaba de salir La verdad Lo sacó bastante rápido En comparación A la anterior ¿Ese es el glitch? ¿What? ¿Ese es el... ¿Ese era un glitch toilet? Sí No No, o flashe No, era un toilet normal ¡Oh! ¡Lo... ¡Sí! Creo que están parasitando A los Squid Toilets Para hacerlos buenos Ah, no, flashe Flashe una banda Solo los paralizó Tipo lo... Claro Tienen ese coso Eléctrico Que los deja Shockeados ¡No! Apareció el glitch toilet Y eso que había hablado de él ¿Qué? Ahí va Sí, era el glitch toilet ¡Tututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututut Amigo, qué buena imagen esta. Qué buena imagen esta. La tengo que usar de miniatura, creo. Qué épico. Cook zone. Amigo, quiero que la diviúo, man. No sé, quiero... ¿Y eso? ¿Qué es eso? ¡No! ¡Lo iba a abrazar! ¡No! ¡Pobre camera, man! Esa, esa. Freezing gun. La que los mantiene paralizados. Los deja ahí atónitos. Qué graciosa esta parte, amigo. Lo acaricia y plumbits. Vamos a ver qué onda. Capítulo número 55, amigo. Bien. Tenemos a nuestro personaje principal ahí. Lo quiero ver de nuevo. Me encanta. ¡Te amo! El de los destapabaños. Bien. ¿Estamos ready para la guerra, muchachos? Sí, 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 sí. Me gusta. Voy. Sí, los neutralizan al toque. Me encanta. Estamos potentes, estamos potentes. Pero ellos no se iban a quedar atrás. Mirá lo que es eso. Me gustó. Dale, que están, camera, man. Sí, sí, sí. Acciones. Eso necesitaba. Hermoso. Bien. Bien. No. Están bajando los refuerzos. Esos son... Lo del helicóptero. Sí, hace algo, por favor. Bien, 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 bien. Vamos, bien, vamos, bien. No pasa nada. No pasa nada. ¿Qué hay ahí? El boss todavía mejorado. Tenía que aparecer. Amigo. Es una calavera. ¿Qué? Amigo. Es una calavera. Vomita. Amigo. Lo desintegró. No. Qué feo. Sí. Amigo. ¿Ese es el boss toilet o es otro? Quiero repetir eso. Amigo. ¡Bum! Tremenda patada. Ah, no era el boss toilet. Creí que sí, amigo. Estamos destrozando, papá. Sí. Qué épico capítulo. Tienen que salir más así, por favor. Me esperaba. La verdad que peleé el titán cameraman contra el speaker man. Porque ese toilet, la verdad que... Una vergüenza, amigo. Vamos a ver los datos ocultos del capítulo número 55 de Skibe de Toilet. Bien. Tenemos acá que nuestro personaje principal, el de los destapacaños, destruyó a todos estos baños. Como que los tiene ahí como trofeo. No, me gustan. A ver qué más tenemos. No, no, no. Una señalización ahí arriba que dice... Ellos van a venir. Amigo. Se viene lo que se viene, lo que se viene. Está habiendo mucho hypeo. Acá está el desparasitador, pero mejorado. Este debería poder sacar el parásito al speaker man de una vez por todas. Porque me tiene harto ese speaker man que siempre con el parásito... Sé los camera helicopters que traen refuerzos. Ahí bajaron a uno. Eso no me gustó. Ah, el toilet ese que se teletransportaba. Usó la teletransportación de la nada. A ver. Claro. Está ahí molestando. Suscríbanse al canal que estamos intentando llegar a los 5 millones. Le tengo muchísima fe a este capítulo. Porque estamos viendo acá a un speaker man mejorado, pero malo. Dios. Que empiece el cine. Bien. Tenemos... ¡No, amigo! No le importaba nada ese camera man, amigo. Mirá lo que está haciendo. Esto es lo mejor que había en mucho tiempo. Esto es TheFuckBoom, amigo. No, eso es un montón, gente. Es un montón. Ok, continuemos. ¡Bien! Yo sabía que iba a volver el TV man, pero ahora tiene un arma nueva, por lo que vemos. ¡Ay, qué hermoso! Porque TheFuckBoom ya había spoileado que iba a aparecer de nuevo el TV man. ¡Nah, nah, nah! A ver de nuevo eso. ¡Mirá cómo se da vuelta! Se le da vuelta solo a la cabeza. ¡Sí, qué hermoso! No, amigo. ¿Se ve RHD o soy yo? Se ve espectacular. ¿Qué pasa? Tanque destruido. Claro, en el anterior capítulo destruyeron el tanque que iba a desparasitar al Speaker Man Titan. Dios mío. Eso fue fatal. Fatal. Hay que ponerlo en reversa para saber qué dijo. Tengo una intriga. ¿Opa? ¡Ah, ah, ah, ah! Un cámara bar ahí corriendo por el fuego. Se está quemando. ¡No! ¡Te odio! No puedo hacer fucking porque me van a bajar el video. Pero te odio, amigo. Volvió. Y encima, mejorado. ¡No! ¡Háganle algo, por favor! ¡No puede ser! Amigo, encima mejoró su skill. Está más fachero. Está muy fachero. Mirá lo que es. Tipo, está muy mejorado. ¡Calmate! ¡Cara de pene! ¿Eso fue todo? ¡No me lo terminés ahí! Ahora vamos a ver los datos ocultos del capítulo número 56. El TV Mal está siendo upgradeado. Está siendo mejorado. Es verdad, es verdad, es verdad. Sí, 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 sí. Se nota, se nota, se nota. Quiere decir que se va a venir el papá TV. Por favor, que venga el papá TV mejorado. El titán TV mejorado. ¡Me vuelvo loca! ¿Qué más? ¡Ah, claro! Ahora entendí. El desparasitador que estaba mejorado lo acaban de destruir, al parecer. No sé si es lo que habíamos visto en el otro capítulo o es algo nuevo que acaba de pasar. Y medio que el plan falló, al parecer. ¿Qué dijo? Acabo de encontrar lo que dice. Solo tenías un trabajo. Proteger la máquina desparasitadora. Y bueno, ahora todo es problemas. Porque no le van a poder sacar el parásito al Speakerman. Que era el plan inicial. Lo que tenían que hacer. Según había escuchado, este capítulo iba a ser de los mejores y de los más largos. Así que por eso podemos ver que dice parte 1. ¡Bien! ¡Dale! ¡Dale! ¡Sí! Ok, Titan Speakerman. ¿Cómo te detesto? Super mejorado. ¿Destruyendo todo? ¡No! Está destruyendo todas las máquinas. Ok. ¡Sí! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay! No, no puedo, no puedo. ¿Cuánto esperé para esto? ¿Cuánto esperé para esto, amigo? Lo que se viene. ¡No, no, no! ¡Ah! ¡Demostraré! ¡Demostraré que vos sabés! ¡Sí! 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 ¡Qué épico! ¡Por favor! ¡No! ¡Sí! ¡Sí! ¡Ah! ¡Dale! 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 ¡No, no, 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 no! ¡Viene este a molestar! ¿Por qué? No es 2 vs 1. Es 1 vs 1. ¡Dejá en paz! ¡Qué molesto! ¡Oh! Ese más está re mejorado. ¡Sí! ¡Ah! ¡Bueno! ¡Se le tiró encima! ¿Quién es ese? ¡Oh! ¡Oh! ¡Nuestro amigo! El personaje principal. El de los destapacaños. Llega a sacarle el parásito. Yo me vuelvo loco. ¡Ah! ¡Lo tiene ahí! ¿Qué? ¡No! 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 ¡No puede haber muerto! ¡No, no puede haber muerto! ¡No puede haber muerto el amigo! ¡No, no, no! Me voy a enojar mucho con el Titán Spikermancia. Si en el siguiente aparece muerto real. Yo me enojo mucho amigo. No puede haber muerto. ¡No! ¿Ustedes qué opinan gente? ¿Murió o no murió? Gente, ahora vamos con los datos ocultos del capítulo número 57. ¡Qué épico capítulo! ¡San! Parece que está triste. Amigo, está re mejorado. Y está ciego ya. Exactamente. Tiene 6 lásers. Escribe The Toilet 57 parte 2, amigo. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Qué hermosa transición! ¡Siguen peleando estos dos! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ah, toma! ¡Uy, pausé el video sin que... ¡Sí! ¡Lo acabó! ¡Lo destruyó! Este es el spoiler que clavó en su Instagram. Aquí está volando con toda. Seguro va... ¡Hay que agarrarse! ¡Bloom! Y este es el otro spoiler. Ahí viene el de las katanas. ¿Cuántas katanas tiene? ¡Cuatro! No, 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 no mató el de las jatanas y les quedaron todas en el cuello, digo en el pecho y ahora estoy viendo un parásito ahí viniendo no 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 puedo ver esto no puedo no puedo será por eso que estaban todos los carteles que decían traición no 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 puede ser que sea eso no me des ese susto amigo, no me des ese susto, dios mío ok, late mi woman, sacan el parásito, sácaselo, sácaselo sí, 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 no me quedaron dos cañones nomás ok, retirada, se tiene que ir porque estaba prendido fuego le están sacando el parásito, sí, sí, TV woman sí, y lo salvó a él, hay gente que decía que lo iba a salvar la camera woman pero yo por alguna razón sabía que lo iba a salvar la TV woman, no sé por qué no sé por qué, no me pregunten, y lo salvó ah no, no era él, o ese es otro ahí va, amigo, la musiquita ah sí, ahí salvó al de los destapacaños y ahí hay otro, ok no, pobre bueno, pero le sacaron el parásito esto es demasiado, esto es demasiado, esto es demasiado, esto es demasiado esto es demasiado, esto es demasiado, esto es demasiado no puedo creer que estoy presenciando esto en directo con toda la gente cuántos somos, amigo 6.500 personas viendo no, 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 amigo, no puedo creer a las 3 de la mañana en mi país le sacan el parásito, se escucha una música sí, bien volvió, volvió, volvió 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 qué épico hacerme así ¿a dónde? ¿a dónde va? muy bien muy bien muy bien así en los comentarios, gente qué locura acabo de vivir ese es el mejor capítulo que vi en mi vida la traición es del simp ustedes dicen que el simp nos va a traicionar porque la tv woman no lo salvó a él eww, es buena es una buena teoría escribito el número 58 vamos a ver qué épico estamos en directo, gente con 9.000 personas a ver cuántas hay cuántas hay 8.600 personas viendo el nuevo capítulo conmigo gracias a todos los que están viendo, gente ok este es el spoiler que vimos guay, qué emoción que no estaba preparado para que salga salió de la nada en la tarde nunca sale en la tarde nunca sale en la tarde ok amigo cómo lo clavó no qué feo eso no y ese quién es, amigo por dios qué vio, qué vio siiii ayudándonos el speaker man vamos qué pasó a ver, a ver eso de nuevo pará, pará de nuevo de nuevo no, no lo destruyó y lo comen a man ahí en el semáforo ah, en la luz no más parásitos para mí qué tenía ese era un ah, el de las sierras ah, el de recién claro, no hizo nada amigo el de recién ah, bueno era el chiquitito creo igual ese vienen más helicópteros por todos lados llega el TV man esa es mi predicción gente 16.000 16.000 qué 16.000 personas no no qué seguimos está, parece enterrado enterrado parece encerrado yo creo que va a venir ahora el TV man eh aparece el TV man ah, no ah, se vuelve loco ah, bueno no, no, no pará mejoró una banda o qué está enojado con los esquivitos y le está re enojado porque lo lo parasitaron durante 25 capítulos aplaudile ah, dijo che llegué y se acabó la diversión así en los comentarios gente se están cayendo qué qué épica esta parte pero uno se cae uno se cae este se cae arriba de este y como que lo mira flaco ¿qué hace? estoy listo gente para ver el capítulo número 59 de Skipping the Toilet vamos Skipping the Toilet capítulo número 59 a ver ay, 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 ay oh, esta es la la filtración que tuvimos el spoiler que tuvimos el día de hoy que yo nadie entendía qué carajos era esta parte y me decían tantas burradas me decían que no sé no sé qué me decían pero bueno a ver lo estaban a punto de matar y lo salvaron fium perdón es que quiero pausar porque lo quiero disfrutar amigo quiero disfrutar este capítulo se me termina muy rápido ok vamos a analizar todo lo que haya ok este es un esquivir y bastante potente pero que lo que yo suelo observar que hace dafac boom es que tira un nuevo esquivito es súper potente que parece que va a destrozar a todos para matarlo en el mismo capítulo literalmente lo destroza ahora van a venir los dos titanes y a éste esto no es nada amigo no es nada y vamos a disfrutar seguro una aniquilación a este esquivir y toilet que parece un esquivir y toilet del ejército como se le decía este no me acuerdo un esquivir y toilet si eso que tienen tremendas armas mira esto son tu bazookas y cosas me gusta y me gusta no tiene lentes o sea yo creí que ya siempre tenían lentes pero no tienen lentes este tiene un casco nomás que podemos observar que tiene unas garras ahí y tiene unos cañones ya parecidos a los dos a los de él el el boston mis papás mis papás vienen papi ven aquí mirá mirá yo te dije que le van a destrozar amigo no no esto fue exagerado esto fue esto fue exagerado mirá mirá como le rompe el cañón y ahora le mete el cañón en la boca no bueno está con toda el speaker man el titán speaker man está con toda está enojadísimo y este que le hizo le metió el cañón en la boca de nuevo que se lo metió en la boca que tienen con meterle cosas están vacilando amigos están disfrutando están disfrutando mirá lo que es eso que es eso que ahora es el como era el duende verde no importaba nada ahora se dan la mano así en los comentarios gente estoy escuchando la nueva música a ver le subo el volumen vinieron los speaker mans amigo hace mucho que no se los veía como principales en muchos hablaban sobre esto muchos hablaban sobre esto la música la música claro porque todos sabemos que la música help me make a one two none everybody wants to rule the world tiene muchísimo copyright y obviamente the fuck boom no puede agarrar y ponerlo porque nada le van a bajar el vídeo no lo van a dejar monetizar y no lo van a dejar disfrutar de sus animaciones así que la tiene que cambiar está buena eh es triste igual que estoy observando ahí que era eso mira 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 está bailando amigo hace mucho que no se veía uno bailando desde el capítulo 50 no subele a esa madre esta es la música que se usó en el 57 parte 2 le da la mano no 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 que épico no tengo que ver de eso no 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 es espectacular pero me vas a hacer llorar no me lo termines ahí hacelo más largo oh es verdad es el mismo eso es bueno eh eso es bueno eso es una buena una buena una buena información es el mismo pero súper mejorado no lo puedo creer recién acabo de ver la miniatura puede ser que esté viendo al científico puede ser que la teoría que acabamos de ver en el capítulo anterior sea cierta me vuelvo extremadamente loco que decía que el científico iba a ser el nuevo enemigo en Skibed y Toilet el más poderoso que iba a venir tan fuerte que se iba a necesitar a los tres titanes juntos no creo que todavía necesitan a los tres pero si es real me vuelvo loco empezamos gente Skibed y Toilet capítulo número 60 vamos eh madre mía si pauso mucho es porque es mi canal y yo pauso todas las veces que quiera si no te gusta que pause el video te vas ahora mismo este cameraman me inspira confianza pausada para cualquier cosa dale oh el que se teletransporta este nunca murió what the fuck lo va a teletransportar ah no están hablando amigo hace mucho que no vemos una reunión en Skibed y Toilet con el boss creo que en el último capítulo que se vio una reunión de estas fue hace 38.000 capítulos están como enojado con él ¿no? a ver que quiero escuchar mejor están como hablando se están comunicando ¡comunicando! ¡uy! amigo es re raro como habló ahí pero se va a tirar un beatbox en un momento Skibed y perdón perdón seguimos Bob yes yes no no perdón ¿qué? uy 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 se está enojando ¿viste? yo había porque este de acá el que se teletransporta yo les dije que tenía una cara muy fea tenía una cara de muy malo como que era malo como que está en un muy enojado y se está enojando amigo ¡pelean! ¡no! ¡se cumplió! ¡no me la puedo creer! ¡se va a cumplir! ¡se va a cumplir! lo que dijimos en el video anterior que yo no lo dije pero vi la teoría y coincidía que podía llegar a pasar esta es la traición lo mandaron al shaman boss toilet para que luche y que sea una distracción y ahora lo van a matar para que el científico tome su puesto no me la puedo creer amigo ¡amigo! ¡no no 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 no! ¡qué locura! ¡ah! ¡no! ¡nada que ver! bueno, parecido ¡pero ese es el científico como digo! ¿cómo va a ser la teoría cierta? me vuelvo loco ¿cómo puedo estar disfrutando un minuto quince de video nomás? ¡cómo me encanta amigo estas animaciones! ¡dios! ok por lo que podemos observar lo querían matar al shaman boss toilet pero lo salvó el científico el rey de todos los esquivir y toilets definitivamente la teoría decía que iba a ser el nuevo enemigo el más poderoso de todos que iba a superar al shaman boss toilet ¿es el científico no? si si es ok ok ¡qué locura! ¿los vieron tipo? che creo que hay que irnos es hora de irse ¿y ahora? ¡como me encanta! ¿qué? no entendí nada ah estaban retransmitiendo por el televisor del TV man lo que estaban viendo los cameramans muy bueno eh y ahí dijo algo al revés hay que observar que dijo ¡uh! ¡uh! estaban ahí ¡oh! 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 ¡sí papá! ¡estás ready para luchar! ¡ay dios! ¡ay dios! vamos a ver vamos a ver que dice el TV man en reversa porque me da mucha intriga ¿qué? eso fue reversa no entendí nada eso fue reversa no entendí absolutamente nada F para pasar el respeto ¿qué? ¡ah! vamos a estar viendo el capítulo 61 de Skiddy Toilet ¡a ver! para déjenme entender bien esta parte ok se le rompió un brazo ¿no? a este cameraman al parecer creo que sí claro está esta sierra amigo ¿qué onda con esta sierra? ¡amigo! lo cortó a la mitad para quiero ver eso ¿no? ¡fium! ¡oh! la maquina la pistola paralizadora parece que lo paralizó y se trabó y chocó y explotó a ver ¿qué más hay? ¿what the fuck? ¿qué carajo? ¿quién es ese? no, no ¿qué? ¿qué carajos? no estoy entendiendo nada no, amigo ¿qué le pasó a los ojos? literal ¡oh! ¡oh! ¡sí! quiero ver esto ¡oh! la speaker woman amigo no, no, no está 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 muy top ¿qué pasó? ¿qué hizo? no entendí ¿qué? ahí aplaudió como que hay un bug ahí ¿no? como que aplaudió raro eso no entiendo ¿qué le devolvió? ¿qué carajo se puso en los ojos? ¡ah! se puso no quiero decir esa palabra por si acaso pero se puso algo bastante ok se los clavó en los ojos ¡amigo! ¡el sonido! ¿qué era ese sonido? ¿what the fuck? nada bueno gracias por ayudarme tremendo baile yo también puedo gente quería ver un par de datos ocultos encontré este video y acá se lo ve a the fuck boom al parecer viene huyendo y aquí hay un secreto que quizá muchos no vieron y es que en la parte de atrás por fin regresa no lo había visto el personaje secreto que todos pensamos que es the fuck boom y como lo podemos apreciar en pantalla está viendo está participando demasiado en los capítulos o sea se lo ve muy mucho se lo ve mucho vamos a ver el capítulo número 62 3 2 1 adelante ¿están reparando? creo había visto un spoiler sobre algo así ¿o no? ¿qué pasó? ¿qué pasa? me gusta la zona en donde están están jugando a pasarse el esquivir tremendo poder a ver y este de acá le dice bro ¿qué hace? acabaste con la diversión perdón amigo es que soy así ok a ver ¿qué pasa ahora? ¡no! ¡corre el cameraman! los helicópteros esquivir atacando ¡uy! ¡uy! no me lo puedo creer ¿TV man? ¡eres tú! ¡me vuelvo loco! no no puede ser ¿real? ¡ah no! ¿qué? ¿se puede teletransportar ahora también? o no entendí ¿o de dónde apareció? yo creo que se teletransportó ¿eh? de la nada apareció para ustedes ¿qué creen? ¿se teletransportó o no? lo voy a estar leyendo a ver ¿sí o no? ¡ah! ¡mira oído! ¡ponetelo! ¡ah! me hizo rimal ¡no! ¡el boss toilet! ¡pará! ¿qué hace acá? ¿qué hace? ¡eh! esto es lo que esto es lo que nos faltaba que los esquivir y toile estén bastante potentes porque estábamos ganando porque estábamos ganando demasiado era muy fácil pero ahora ahora veo ahora veo potencial en los esquivir y toile para para no sé para hacerle frente a un titán camera man a un titán speaker man y a un titán ti man cuando aparezca de nuevo ¡no! ¿qué es eso? ¡pero es enorme! ¡y acaba de descuartizar a un camera man pobrecito! ¡ay! amigo es muy raro como caminan como personas pero tienen cara de esquivir no no qué miedo no no bueno acá la gente me está diciendo que hay un tv man escondido en alguna parte pero no sé dónde ¿en el segundo 40? ok a ver 38 39 40 acá ¡ah! justo el peor sonido amigo like si te aturdiste igual que yo en el segundo 40 no hay nada en el segundo 40 me aturdiste nomás era para eso para que me aturda ¡ah! creo que se refieren a estos pies de acá que son de un tv man creo acá hay una explicación sobre estos zapatos a ver cuando el camera man cae y ocurre esta interferencia que les recuerdo que la interferencia puede suceder por dos cosas uno por la onda de expansión de sonido del skidit científico y la otra recordemos que este es uno de los ataques de los tv mans y ojito con este detalle oculto ahí eso no entiendo si todavía no lo notas podemos ver unos zapatos completamente negros y a un personaje totalmente negro trajeado y si mi gente estoy hablando que este personaje puede tratarse del tv man es verdad para mi si me cago en todo acá estamos gente el skidit en el número 63 tanto tiempo que esperamos esperamos como día a día no se hay mucho hype en este capítulo así que nada vamos a ver el skidit en el 63 vamos siempre pone el pantallo negro tremendo ya me encantó quiero llorar que épico tirale 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 nos dejaron ese está corriendo no 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 esto es muy feo que este es un cameraman cyborg porque cuando le saca la cabeza aaaay se ve un poco de de eso ok lo paralizaron este es como un speaker man pero de esos que baila es como la mujer la speaker woman pero más potente a ver que hace las cuchillas no no bueno pará que estilo y me salva como en los primeros capítulos que le hizo que no le hace que no no salvate solo levantate solo pero por qué que raro que raro eso no no me gustó mucho eso yo lo hubiera ayudado por qué no ahí se va un camión un camión de de no sé qué el mutante amigo apareció no está loco ese mutante está mejorado este fue revivido por el científico para mí para mí que sí chau chau ¿quién vino? estoy viendo cositas azules se viene el titán camera man no what's glitch toilet what the fuck muy nerdo ¿qué es eso? oh ¿qué? no bueno no bueno lo que estoy viendo no mis ojos no lo pueden asimilar estoy viendo al de los destapacaños al fin lo repararon y ahora es un glitch toilet con navajas y un montón de destapacaños no eso es una locura amigo esto es una locura wow no volvió volvió claro no tiene pies no tiene piernas porque se las cortaron y ahora es una especie de mutante toilet mejoradísimo se le ríe ¿por qué? le hizo un emote se le reía así tenía piernas ah ok es tipo una nave ok bien no no amigo que épico que es esto no no me encantó a ver de nuevo se baja ahí toma y a él sí así en los comentarios gente uy para 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 aquí está re moribundo creo que esto es de los mejores capítulos que vi de los mejores que salieron al momento esto es una locura es gracioso es épico tiene muchas cosas es diferente es todo me encantó no tiene un brazo ese no tiene un brazo tenemos que ver si encontramos a the fuck boom en algún momento y eso pero en dónde están encima en una selva pero no sé dónde están como en una base en una no sé ¿qué pasó? ¡Besí! sí yo sabía que tenía que aparecer sí está ahí el speaker man y el y el camera man vamos los titanes unidos bien 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 no amigos qué épico capítulo me lo quiero ver tres veces más me quiero ver esta parte de nuevo cuando antes se entera de que viene alguien no qué bueno boom 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 oh amigo qué bello gente justo lo paré en este momento y miren eso miren quién es ese tuqui tuqui a quién te veo por acá asomando la cabeza es la primera vez que lo encuentro tan rápido gente no se le ve nada pero bueno ahí está the fuck boom bueno gente con esta imagen pingix me despido y espero que les haya gustado mucho este capítulo y mi reacción déjenme en los comentarios sus teorías para el siguiente capítulo y qué opinan de este nuevo y mejorado cameraman con destapacaños chau el número cincuenta cincuenta veces el número sesenta y cuatro treinta y un millones de suscriptores qué bueno una locura amigo sí analizamos la miniatura no hay mucho que ver la verdad pero tenemos a dos titanes como se había previsto que iban a aparecer vamos a ver cine chan chan gente hubo explosiones eso significa mentira mentira nada es un chiste qué es eso amigo un microondas what es un microondas qué es eso qué ah tiene tiene cosas que giran no bueno es re complicado eso qué onda ok amigo qué locura me genera cosas la verdad qué hermoso y encima que sea bueno no 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 y encima los dos combatiendo juntos no no golpeame todo a ver a ver de nuevo chau al señor microondas o no sé lo que era bien tiene dos martillos o soy yo doble qué es esto doble martillo doble martillo no para qué es ah no nada que ver es el ah ok está arreglado porque tiene el nuevo puño ese que se le había roto o no no el volumen hay el boss toilet cierto van a luchar de nuevo ya y eso el kiwi de militar a ver qué hace quick food comida rápida por qué lo ponía así en do y en vez de fast food oh oh nuevo escudo nuevo escudo amigo el titán camera man versión número 3 no mejorado ese ese es un nuevo escudo increíble blue y este le tiró tremendo bazucazo y ya un gax re bien a ver qué hacen uy le están haciendo una le atrae de adelante a ver ah le tiró la cadena así nos va perfecto oh qué carajos es eso explota por favor que explote si es una bomba se lleva la bomba ah bueno era un kamikaze que dejó la bomba y se fue fue chiquita vamos te amo ok vamos continuemos perdón gente me volví un poco loco es que estoy disfrutando de este capítulo la verdad capítulo 64 espectacular me encanta así que sigamos esos son los helicópteros que vi en el spoiler no sé por qué tiró este spoiler la verdad que es medio inútil este spoiler porque estos como que no hacen nada la verdad oh tiró el poder del dedo ¿no? el poder del dedo que no se veía utilizado hace mucho tiempo a ver acá igual no se ve pero le tiró el poder del dedo boom ahí va ahí va ahí va ahí va el poder del dedo ese lo había utilizado en uno de los primeros capítulos y lo utiliza cuando sus enemigos son tan malos que no necesitan ni hacer nada y simplemente hace ping y ya está épico así en los comentarios ¿qué? ¿qué hizo? ¿le hace así? pingix pingix ¿qué? what the fuck amigo movió las manos re raro le hace ¿qué? ¿le hace así? ¿qué? claro que hay que ir contra el boss toilet no se acabó esto ok bueno tuvimos buenas apariciones en este capítulo boss toilet dos titanes y diversión el número 65 miren lo que es esa miniatura y dos minutos veintidós es el capítulo definitivamente más largo si no me equivoco tiene que ser el más largo sin dudas pero cien por ciento si 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 este era bastante largo un minuto cincuenta y seis pero definitivamente es demasiado largo es casi una temporada completa treinta y un millones que ya tiene da fuck boom casi treinta y dos encima gente ayer no se pasó de todo en el servidor de da fuck boom no se apareció un da fuck boom raro que avisaba de spoilers y no se que onda la verdad ah y también me enteré que da fuck boom al esquivitole 65 lo puso en estreno y encima da fuck boom lo avisó por el discord dijo en una hora sale y lo puso en estreno y algo así yo no estuve para verlo pero bueno ahora lo vamos a ver gente le damos play vamos no no amigo no se ni que va a pasar o sea para que no analizamos ni siquiera la miniatura amigo no había mucho que analizar pero está el científico y el boss toilet o sea uno de los capítulos más esperados que puede llegar a ver en toda la serie literalmente no se que va a pasar pero bueno vamos 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 a ver a ver no ya empezamos así no uy un policía policía este este había salido en uno de los primeros capítulos pero era el chiquitito y ahora parece re mejorado un esquivito y policía ok uy 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 lo que se viene no me la conté que CurioFact tenía razón son todos personajes antiguos que revivieron no o algo así o son nuevos todos ah no 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 sé estos dos son nuevos este ya lo vi no sé no sé bueno no importa a ver el científico no no que épico es esto que que locura no no que locura no 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 ah ok esta es la trampa que estaban tramando los esquivitos ok 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 entiendo 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 pero yo creo que los cameramans no van a ser tan tontos tan tan tontos la verdad no creo no creo no creo que se coman otra vez una trampa de estas por favor espero que no espero que no ok no creo que aparezca el TV man hubiera estado increíble pero no creo que aparezca la verdad ay 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 que 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 no lo puedo creer no 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 me esperaba nada no no me esperaba esto no que no te lo puedo creer no lo puedo creer todavía no 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 amigo no no sé que estoy viendo siento que no estoy viendo un capítulo real siento que estoy viendo un oficial un fan mail no puede ser chao chao bro nos vemos te dejo solo para que te destruyan que amigo no lo puedo creer todavía la boca la cara del shiman toilet como ok uy 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 se reenojó o pará o era todo parte del plan o yo estoy flasheando lo dejaron solo no entiendo ok a ver creo que lo dejaron solo para que se muera ok uy 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 no se va a rendir dijo ya está me dejaron solo le meto le meto a ver oh oh cuanto esperé esta pelea no cuanto esperamos esta pelea gente no no oh 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 uy 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 así que la filtración era real era real esta filtración ok jejejeje justo era este frame ok uy le neta que no le puede tirar la cadena no sirve la cadena no sirve esa parte esa parte estuvo buena oh guarda 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 sudalo uy amigo ya está no tiene cañones no tiene nada ya no tiene nada no tiene nada no puede volar es un toy bueno si puede volar pero ya es como en el principio no tiene nada terminalo si oh ay dios no 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 eso me hace recordar al capítulo 47 cuando se lo hacen al tv man no no que acabo de ver amigo mira eso no ay no que estoy viendo es que ya está ya está no puede revivir después de esto no puede ya está está destrozadísimo gente pará y si esto era todo parte del plan y yo me acabo me acabo de comer el baiteo y si esto era todo parte del plan y ahora viene el científico Toile y todos a atacarnos no 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 espero que no espero que no espero que no sea eso espero que no sea eso no 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 espero que no espero que no haya sido una trampa de nuevo no 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 capaz cayeron en la trampa llega a ser eso no no es que acá tiene que haber una vuelta acá tiene que haber una vuelta de algo no puede ser no era el regalo era un clon ahí va no cayeron en la trampa de nuevo no puede ser que hayan caído en la trampa ok a ver no me la puedo creer no no los rockets no no los rockets espero que no gente espero que no no cuidado no 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 uy está prendido fuego no no pero está vivo gente está vivo así en los comentarios estuvo muy bueno no 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 hizo para abajo no 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 ¿por qué? no el que editó el de 66 acá está amigo podemos ver que dura 3 minutos es el capítulo más largo que jamás he visto en toda mi vida como va a durar 3 minutos no lo puedo creer todavía y podemos ver en la miniatura a la speaker woman a la tv woman y a la camera woman o sea que parece ser que es un capítulo con solo mujeres o que son las principales así que nada gente vamos a ver el tremendo capítulo esquivito en el 66 ahora mismo a ver ok a ver a ver a ver ¿qué fue eso? esa es la speaker woman que están en el desierto hay un cactus ahí bueno bien bueno un camera helicoptero está muy fachero está muy god uy uy no lo bajaron me vas a acordar a una escena de los increíbles eso puede ser paralizado amigo amigo está esto está increíble uy uy ¿qué dice? esquivi 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 no pará ¿qué? es una trampa creo que es una trampa gente o sea está el boss toilet el chiman toilet el científico y los dos titanes ahí en el piso no 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 ¿qué es esto? amigo ¿qué es esto? ¿qué es esto? ¿bro? no me la puedo creer eso es fake eso es fake yo no me la creo gente eso es fake no puede ser no puede ser no 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 ¿qué le pasó? no bueno se volvieron se volvieron locos amigo pero ¿qué le pasó? se volvió re loco acá dijo no puede ser hay que salvar a nuestro titán vamos vamos ¿qué le pasó a ese? vamos ah bueno ah bueno la speaker woman ah no era el dark speaker man o era el speaker woman me olvidé ese es el dark ese es el dark amigo que goz de escena ¿no? amigo voy por el minuto 1 todavía no puedo creer tremendo coso tiene ahora tremenda metralleta goz piumba no amigo amigo que locura de capítulo que locura de capítulo valió la pena la espera no es un capítulo creo que no sé es que tan largo que son como no sé esto podría ser hace un tiempo 6 capítulos de esos cortos que hacía de 40 segundos antes fácilmente o más o 5 no sé uy ¿y eso? ¿qué era? un esquivir y bueno ¿qué era eso? ah no ah la tibi woman la tibi woman la tibi woman lo infectó creo va no sé parece sí 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 apareció la tibi woman amigo de nuevo en el último había aparecido en el capítulo 57 parte 2 god oh las mujeres sí eran mujeres la tibi woman la tibi woman y la camera woman god god amigo muy god sí amigo a este speaker man así el normalito no lo veíamos hace un montón que bailaba ahí está el dark ahí está el dark ah ok ok son muy parecidos el dark con la speaker ¿no? son iguales son iguales amigo solo que uno tiene un traje un traje diferente ok y eso ah ese es el que vimos en el capítulo anterior chau manos sin brazos no amigo están apareciendo todos los personajes god se viene se vienen cosas buenas se vienen cosas buenas god mirá la cara de la tibi woman ¿por qué ponés esa cara? ¿por qué ponés esa cara? la cámara woman god y la otra aplaude y la otra está como seria pero dale ¿por qué está seria la tibi woman? oh apretón de manos entre los jefes de jefes god ¿y eso? eh ¿será el científico? no ¿será el tibi? ¿será el titán tibi? ¿será el tibi man mejorado? me vuelvo loco ay 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 para 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 no si aparece por favor me vuelvo loco si aparece no no me ilusionés así uy se la llevó ¿qué? ¿retirada? ¿por qué? ¿y eso? un tibi un tibi man ¿retirada? ¿pero por qué? ¿quién viene? no este va a morir este va a morir yo sabía siempre hay uno que muere no el mutante uy como le cambió la cara ahí como le cambió la cara al mutante uy ¿tibi? ah bueno se puso se puso lentes ¿a dónde estamos? en la base en la base me asusté que ni quiera pará igual si es la base de los tibi man que nunca la habíamos conocido se siente muy escalofriante el titán está ahí el titán uy uy un científico tibi este es nuevo amigo ¿qué hace? ¿qué hace? me borra la mente amigo los tibi man ocultan algo es que son muy raros amigo no puede ser uy uy el tibi sí está ahí amigo se viene Lalo la locura ahhh